Que vamos a trabajar de manera activa con Franklin en esta serie con tenis, chiquito dandole seguimiento en tiempo récord, ojalá que estén antes del 31 de diciembre, que le echen su toca, que le echen caliche, que apuesten a quien les habla, porque todas mis luchas han sido de crisis. Gracias. Gracias.